En este nuevo aniversario de la creación de la Policía de San Luis, desde aquí, desde el Obispado, quiero hacer llegar a todos los hombres y mujeres policías, a toda la familia policial de San Luis, mi reconocimiento y agradecimiento por esta labor silenciosa y cotidiana que van haciendo, y que van haciendo, velando por la protección de la ciudadanía y por el cuidado del bien común. Detrás de cada policía hay una persona, es una persona, que piensa, que siente, que ama, que vive, que sueña. Así que a esa persona que está mucho más allá del rol, del oficio, del trabajo, quiero que Dios los bendiga, las bendiga, los proteja de todo mal, los ampare. Repito nuevamente mi orgullo y reconocimiento y agradecimiento especial a todas las mujeres policías con las cuales hace poquito hemos trabajado especialmente juntos. Así que bueno, a toda la familia policial en este día, un especial saludo, un fuerte abrazo y mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que Dios los bendiga, que la Virgen del Trono los proteja de todo mal. Gracias.